Muy buenas tardes Javier Hola buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tu campeón? Yo encantado de charlar contigo ahí con toda tu audiencia Saludarlos, mandarles un abrazo fuerte Y bueno, con ganas de compartir con todos vosotros un rato Yo también, yo también tenía muchísimas ganas de poder hablar contigo Nos ha costado un poquito, nos ha costado un poquito cogerte Que estabas un poco liado, sabemos que... A veces es que, claro, es lo que ocurre A veces, os ponéis todos de acuerdo a veces Claro que sí, ¿qué? ¿Cómo va el álbum? ¿Cómo va este segundo álbum? ¿Muy bien? Mira, sumergidos desde hace ya seis semanas en la gira de promoción Con más de, creo que, pues doce conciertos hemos dado Doce actuaciones ya a lo largo del territorio español Tenemos otras doce firmaditas Nos van saliendo a lo largo de la promoción, pues más actuaciones Para todos aquellos que tengan la curiosidad de saber dónde vamos a estar Pues ahí en javierestrada.net van a saber dónde estamos cada día O cada fin de semana Y encantado de tener ese contacto directo con el público, ¿no? Ya lo tenemos ahí con el pie de la letra Que tenemos un público en directo espectacular Sí, sí, eso Y ahora tenerlo en, pues en los pueblos y en las localidades donde estamos Pues es muy grato Claro que sí A pesar de lo que digan ¿Por qué este nombre, Javier? Bueno, a pesar de lo que digan los que... Los que hablan mucho Pues tengo, claro, gracias a Dios tengo mis seguidores Y saben que llevo en este mundo de la música mucho tiempo, ¿no? Pero también está claro que hay algunos que puedan pensar que... Que soy una persona que quiere aprovechar, pues la popularidad que le ha dado un programa de televisión Para vender un disco y eso no... Pues no es así Entonces para aquella gente que piense de esa forma Pues a pesar de lo que digan les tengo que decir que... Que para mí cantar es natural y que seguiré cantando aunque sea debajo de la ducha Porque es... porque no lo puedo evitar Así es, Javier Bueno, para la gente que no conozca mucho la trayectoria de Javier Estrada Javier Estrada no ha empezado ahora en el pie de la letra Javier Estrada lleva mucho y mucho por atrás Ha hecho telenovelas, programas de bricolaje Estuvo en un programa de gran hermano también, ¿no, Javier? ¿Javier? Sí, 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 estoy, estoy Vale, vale, no, comentarte que has hecho más programa Que has hecho un programa de bricolaje Has hecho bastantes cosas, que no solo en el pie de la letra Bueno, he tenido la suerte, he tenido muchísima suerte en el medio Porque la verdad es que esta profesión todos sabemos que es muy efímera Y que hoy tienes trabajo y mañana quizás no, ¿no? Pero he tenido la suerte de poder trabajar en este segundo disco ya Con sus dos giras de promoción y eventos correspondientes He podido trabajar en cuatro teleseries Hemos grabado más de 400 capítulos y más de 300 como protagonista He tenido la suerte de compartir con grandes actores Y luego pues entre mi carrera y, como sé decirlo En la cadena local del TT en Barcelona Y ahora con el pie de la letra Y gracias al programa que hice en Sudamérica Pues son más de 780 programas presentados Entonces, pues la verdad es que he tenido mucha suerte Estoy muy agradecido de haber trabajado tanto en este medio Pues claro que sí, claro que sí También me entero que han sido un buen tenista, ¿eh? Me han dicho que eras como Rafa Nadal, ¿eh? No, no, ojalá, ojalá Yo creo que Rafa está en un momento Increíble, ¿eh? Inmejorable Y la verdad es que vale la pena disfrutar de Vale la pena disfrutar de lo que nos está dando España, ¿no? A través de la Eurocopa y a través del tenis Dentro de nada, el baloncesto otra vez Y la verdad es que pertenecemos a un país de grandes deportistas Claro que sí, bueno, pero tú habías llegado a profesional, ¿no? Jugando al tenis Sí, bueno, estuve desde los 19 hasta los 23 jugando internacionales Jugando circuitos ATP y Challenges Pero bueno, nunca tuve la oportunidad Por desgracia, por una hernia discal que me apartó de las pistas Y que, mira, que gracias a Dios me metió en este otro Bueno, mira, nunca dicen En este otro mundo de los medios, ¿no? Y esto, ahora vamos a hablar un poquito del programa que estás haciendo De al pie de la letra El éxito que estáis llegando a tener, ¿eh, Javier? Bueno, yo creo que es un éxito compartido La verdad es que somos un equipo que intenta transmitir Lo que hacemos detrás de las cámaras Transmitimos ese entusiasmo, esas ganas de pasarlo bien Y ciertamente, quizá queda feo decirlo Pero somos los primeros que disfrutamos de trabajar ahí Y de pasárnoslo bien Y de hacer que la gente se dé cuenta Y de que lo comparta con nosotros, ¿no? Claro que es mía Yo solo te puedo decir que mi sobrina de cuatro años Disfruta cada día con vuestro programa Y estamos hablando de gente de cuatro años, ¿eh? ¿No estamos hablando...? ¿Dice muaca o no? Dice muaca Le encanta Me acuerdo cuando estaba ese mega letrero que duró tanto Cuando se fue y me llamó y todo para decírmelo Tío, que ya no vendrá más este mega letrero Tú imagínate, estamos hablando de una criatura de cuatro años Y cómo recordáis las viejas canciones y las glorias canciones Que se tenían un poquito olvidadas Y gracias a vuestro programa Pues estamos volviendo a recordar estos temas La verdad es que es un placer darte cuenta Yo soy el primero, ¿no? Que me doy cuenta de las pocas canciones que me sé Y de cuando crees tener cultura musical Y de repente te enfrentas a un programa así Y es cuando te das cuenta de la cantidad de cultura musical Que hay por aprender Y de la cantidad de artistas que hay por descubrir Y que recordar, ¿no? Como ese Tino Casal Que de repente me vuelvo a encontrar con él Y vuelvo a ir a la tienda de discos A comprarme un disco suyo Porque es realmente bueno, ¿no? Te pongo el ejemplo de Tino Casal Como muchos otros cantantes Pero la verdad es que da choco Trabajar en un programa tan blanco, tan familiar Y que encima te reporta esa cultura musical O te hace recordar esos artistas semiolvidados Que todos tenemos, ¿no? Claro, que sí, siempre hay alguna canción Que no nos acordamos Y cuando al pie de la letra la pones Uy, te vienen buenos recuerdos de esa época que hacías, ¿no? Sí, sí, sí Suele pasar a mucha gente Suele pasar y personalmente a un servidor también Y ya te lo digo, Javier Bueno, vamos a hablar de tu disco ¿Qué podemos encontrar en este disco que acabas de sacar? Pues hemos sacado un disco con 10 canciones más Un remix Son 10 canciones de rock pop muy personales Que hablan de... Pues que hablan, yo creo que de una vida común Que, bueno, que intentamos que el que lo escuche Siente identificado A mí siempre me ha gustado escuchar esa música Que no soy capaz de escribir Por ejemplo, siempre me ha gustado Decir, pues mira, yo quería decir esto Pero no encontraba las palabras Y gracias a Alejandro Drexler las he encontrado O gracias a cualquier otro artista, ¿no? Y obviamente, pues intentamos que nos pase lo mismo Intentamos que la gente se siente identificada Hablamos del amor, del desamor, de la indiferencia, del odio Y hablamos también de dos temas Que me han tocado muy de cerca Muy personales Que son... Que son el cáncer y son... Y son el Alzheimer, ¿no? Son dos enfermedades que me ha tocado vivir un poco de cerca Que pena Y desde aquí quiero mandar ese grano de arena Y ese apoyo para que... Para hacerle entender a la gente Que con cariño se puede superar cualquier tipo de enfermedad Claro que sí, Javier Eso es muy bonito lo que acabas de hacer Y componer estas canciones O estos granitos de arena Siempre la gente que lo tiene y esto lo sufre Lo agradece un montón ¿Por qué la portada esta? Tú sales con las manos atadas y pintando ¿Por qué esta portada, Javier? Por lo mismo que te comentaba antes Yo creo que es un disco, es un trabajo muy personal Es muy... Porque todas las canciones... Es muy autobiográfico Y yo me considero una persona que está muy... Que ha perdido la cabeza por esta profesión, ¿no? Date cuenta que a veces estamos trabajando 19 o 20 horas seguidas Dormimos 4 o 5 horas Y empezamos al día siguiente como si nada hubiera pasado Y en esta última etapa más aún Cuando me ha tocado, pues... Pues defender un programa de televisión Con toda su telepromoción Con una campaña de Viajes Iberia En Antena 3 De Tu Mejor Verano Con toda la promoción del disco Con toda la gira Hay que estar completamente loco Para... Para seguir al frente de todo eso Y seguir con ilusión Con una sonrisa Y con un mensaje positivo siempre Es que... Y yo me considero un loco por... Es que cuando... Por el público Cuando... Cuando una persona quiere algo Y esto tan... Da igual las horas que no duermas Lo único que te interesa es defenderlo Y a muerte, ¿no? Y es lo que creo que te está pasando, ¿no, Javier? Yo siempre he entendido que el... Bueno, siempre me lo ha dicho mi padre Me lo ha intentado inculcar Que el éxito de cualquier persona Es poderte dedicar a aquello que te gusta O aquello por lo que sientes pasión Y realmente, pues... Puede llegar a ser hasta fácil, ¿no? Involucrarte en un proyecto Cuando realmente tienes pasión por él Y... Y no te agotas Y las horas de ocio Se convierten en tu trabajo Y no haces otra cosa que... Que trabajar Pero es lo que decimos a veces, ¿no? Cuando tienes vacaciones Y yo muchas veces, pues... Lo que suelo decir es Que llevo seis años de vacaciones Que no se me acabe este trabajo Y que podamos seguir Trabajando esas 19, 20 horas diarias Sin problema, vamos Claro que sí Ya nos pasa la factura algún día, quizá Pero de momento... Claro que sí, Javier De momento lo estoy disfrutando mucho Y lo estoy agradeciendo mucho Y si quieres vacaciones Mandas un mensaje Y tú regalas vacaciones De esta tira al Caribe Y todo esto, ¿no? Nos podemos ir... Nos podemos ir... Autopremio Autopremio, ¿no, Javier? Así descansas un poquito, claro que sí ¿La canción de Amiga está compuesta por ti? Sí, sí Las 11 canciones son de autoría Sí ¿Y de qué va esta de Amiga? Música y letra Sí Bueno, pues con esta canción Se abre un debate Que es lo que me ha ocurrido En algunos programas A los que asisto Donde se genera ese debate De si existe o no existe La amistad entre el género Yo siempre la he defendido Si no me estaría echando encima A mis amigas Que las tengo Y son estupendas, ¿no? Yo creo que no tiene por qué haber Sexo entre género Se pueden tener amigas Se pueden tener amigas con derecho a roce Y viceversa Hay amigas sin ningún otro derecho Sin nada Amigas De que haya amistad, por supuesto Claro que sí Bueno, te vamos a leer algunas preguntas Y ya te dejaremos Que sé que vas muy, muy... Te puedo decir que he recibido Más de 400 e-mails Para hacerte preguntas No te puedo decir ¿Qué me dices? Te lo juro ¿Qué me dices? No, es...